¿Un helado de color negro? Sí, se trata del último sabor creado por la marca misionera Duomo. Lo denominaron diamante negro y su sabor es de mora. Es a la crema y tiene la característica que es de color negro, que es lo que llama la atención a la gente que viene a preguntar mucho. Vienen a probar también. Hay personas que quieren llevar sin probar. La verdad que tiene mucha salida, no pensamos como que se iba a vender tanto. A las personas que les encanta la mora saben que con ese sabor se recuerda mucho su infancia o cosas así. El año que viene Duomo cumplirá 30 años de trayectoria. Hoy sus sucursales, además de misiones, están en Corrientes y Entre Ríos. Está buenísimo, me hace acordar mi infancia. Sí, sí, la mora. Riquísimo, fresco, riquísimo. No es tan dulce, es un sabor fresco. Me hace acordar a mi infancia, al juntar la mora. La producción tiene un stock, así que por eso desde la empresa aclaran que su edición es limitada. Sin dudas, es un helado que enamora.